Y con información de Tihuatlán de mi compañero Polito Moreno les comentó que clases con sistema escalonado en preescolar. Los niños de nivel preescolar que son atendidos en los centros de asistencia infantil comunitario dependientes del DIF municipal regresarán a clases el próximo 30 de agosto. Sin embargo, se implementará el sistema escalonado para mantener la sana distancia y disminuir los riesgos de contagio de COVID-19. Esto lo dio a conocer María de Jesús Fernández Guzmán, coordinadora de desarrollo comunitario del DIF, tras sostener una reunión con 18 maestras de igual número de planteles del CAIC de Tihuatlán. Indicó que el próximo lunes 16 de agosto dará inicio al periodo de inscripciones y se ampliará hasta el 10 de septiembre, es decir, aun cuando las clases arrancaran el 30 de agosto, habrá un periodo posterior de 10 días para recibir a más infantes. La coordinadora de los CAIC señaló que por disposición de la Secretaría de Educación Pública, los padres tienen la opción de mandar a sus niños a la escuela o, en su caso, que sigan recibiendo clases a distancia. Ante ello, se trabajará en el sistema escalonado, es decir, se atenderá un día a distancia a los que no acudan, mientras que los asistentes serán divididos en grupos de 5 para que sean atendidos de esa forma los demás días de la semana. Yo sé que este tema está polarizado entre quienes sí están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con las clases presenciales. Están hablando de un sistema escalonado, están diciendo que un mismo maestro va a tener que atender presencial y va a tener que atender en línea a los que no van a estar yendo a las escuelas. Pero es muy complicado, imagínense, si no podemos luego controlar la plaga de los piojos. Ahora, ¿cómo vamos a controlar el COVID o un niño que es un niño y que gracias a Dios están sanos y que corren y que juegan y que brincan? ¿Cómo van a lograr tener quietos a 5 niños? Si no se han visto en mucho tiempo y ya tienen ganas de jugar. Ellos jugando se quitan el cubrebocas, lo traen de un lado, se lo bajan. Entonces, sí va a estar muy, muy complicado. Ya lo hemos visto cuando un niño luego dicen, tiene piojos, empiezan las mamás por WhatsApp, tiene piojitos, está el niño y comienzan todos a querer crucificar a la mamá de ese niño y a ese niño. Ahora un niño que empiece con una gripa, que se dice lo que sea gripe, influenza, no COVID, no, pues van a tratarlo muy mal y los comentarios suelen ser muy crudos entre los niños. Pero bueno, ya decidirán ustedes, padres de familia y nuestras autoridades, qué se va a decir. ¡Gracias!